¡Chicos! Bienvenidos a las últimas con Desti. Antes de iniciar, quiero reiterar mi agradecimiento al hombre de mi vida, Romel Antonio. Porque sé que por sus sacrificios y por sus oraciones a irse afuera de la parroquia, la selección de Panamá ahora sí va al Mundial de Rusia. Pero ojo, la selección y la gente que tiene plata para pagarse sus pasajes y sus entradas. Así que si usted es un pobre diablo que aún le debe a la Dominicana de las Fondas, déjeme soñar que tú no vas para el Mundial. Primero paga lo que debes en este país, después piensa en deudarte en otro. ¡Payasos! ¡Comenzamos! Antes de iniciar con mi bombón, quiero hacer un llamado de atención a los santos y bien portados. Estoy hasta aquí de hablar de la misma gente. Se me cabrea la Fergie porque la jodo. ¡Mani! ¿Qué hago si la gente no hace más nada? Se me cabrea también la Gabi Boler de Garrido. Prima, la gente anda serena, vástica, neutralizada, pausada. Es que no hay más nadie en de qué hablar. Les recalco que me estoy colmando. Y si esto llega a ocurrir, les advierto que voy a abrir mi librito triple X. Voy a empezar a levantar muertos. Y yo creo que aquí nadie quiere eso. Así que vayan avivándose. Que los famositos cojan cuerpo y me den mucho material. Ahora sí, voy pa' encima. ¡Felicidades a Chevelu! ¡Nació su hija! Y más le vale que estés emocionado como la otra imagen que te hemos visto. Oye, confunden a Román con Robiño. ¡Qué mujer más despistada! Está bien, todos los negros te parecen, pero no es para tanto. ¡Mami! Para que te ubiques, este es Román. Este es Robiño. O al revés. ¡Chutsi! Ahora quedé yo como la hueva. Coria y chicas hicieron una venta de patio. Giovanna, Gladys, Jennifer y Laura. Deshaciéndose de todo lo viejo para no repetir y no verse poquititas. Ellas siguieron bien, bien mi consejo. Bota y cambia. Nunca en la vida repetí ropa. ¡Jamás! ¡Jamás! Peña prima, licenciada Shuku, adinerada. Telemeto no se quedó con las ganas y de su dos. Se puso demorado en un programa. ¡Shukus! Para el que no se acuerda, la Wisni era jurado de tu cara me suena. Para tu mañana le hizo su ¿Qué tal? Si te digo. Cumplió el sueño de una panameña casada en Miami. Y le dio el privilegio de ser jurado de una mega producción. ¡Qué felicidad Shamba! ¡Una y otra vez felicidad de Manny! ¡Shukus! Regresé rapidito. Me hubiera demorado más, pero la verdad me quitaron mi celular porque estaba bien, pero bien entretenida. Es que me enseñaron una foto de Marco José que está bien para aguantar estas imágenes. Amigas, hay que tener una memoria bien grande en el celular. Yo mejor sigo aquí en lo mío, así que continuamos. ¡Shukus! Esta semana me pasaron varias cositas, cositas sencillas y cositas bien curiosas. Entre ellas el día que por fin pude vender el sillón que estaba repleto y lleno de moja. El man que lo compró, le dije, tuve las escaleras. Y el man dije, no, pásamelo por el balcón. Yo le dije, no sea fresco y sube hasta acá arriba. Yo sé lo que hago. Pásamelo por el balcón, me dijo. Yo estoy en sí ya. Le dije, ok. ¡Shukus! Y la historia no terminó muy bien. Después de esto le tiré un mes topín para ver si la aliviaba un poco el dolor. Ay, por eso sí, ¿no? Estábamos tristes en la casa porque el abuelo no tenía ganas de nada. Perdió la movilidad en sus piernas, el ánimo, las ganas de vivir. Y solo tuvo que llegar una nieta de Brasil con su querida amiga rubia para el abuelo. La abuela se cabrió, pero nosotros estamos felices. Una sobrina me contó que puso a un cocotón de peladitos que se encontró en la parada del 5 de mayo a crear cuentas brujas para joder a Katia Saldaña. Para fregarle la paciencia, para que se pusiera bien brava. Para que así respetara a los agentes del tránsito. Y desde entonces andaba evadiendo retenes. Ella pensando que sabía súper cabreado. Y mira con lo que sale. Si hay gente a los que yo tengo que felicitar, son esos que se esmeran en abrir cuentas brujas. Esos dan y dan y dan y request, request, request y abren una y otra y otra para ver con cuál los aceptas. ¡Wow! Tranquila sobrina. Algo mejor se te ocurrirá. Hay bastantes parejitas por ahí disque enamoradas. Disque que no se quema. Disque que se apoyan en todo. ¡Ay! ¡Payasos! Hoy voy a armar mis propias parejitas. Voy a juntarlos y no me interesa lo que usted piense. Voy a divertir bastante. Uno de allá con uno de acá. ¡Qué hermoso se vería! Rave de Calle 7 con Jocelyn Pinto. ¡Ay, papá! Te la quité a Kevin y se la puse en la mano a Les de Jomaxi. Ustedes se imaginan a Jocelyn haciéndole porra a Rafa, Rafa, junto a los chombitos de Curundú. Y a Rave. Desde las gradas de tu cara me suena con un cartelón que diga ¡Esta vaina la gana la rojo cabello! ¡Qué ricura! Serían mi pareja favorita. ¡Me gusta! Primos, terminé por el día de hoy. Recuerda que puedes seguirme y vida genialme en Instagram. No está privado. Yo subo cosas pretty. Y si de seguro me gusta tu foto de perfil, también te agrego. Yo soy bien monestita, Shuku. Y mi amor para ustedes es tan grande como las caderas de Alexa Chacop. Pero ustedes saben que yo no les puedo despedir si antes mandarles un rico beso. ¡Chau, chau! Nos vemos el próximo sábado. ¡Chau, chau!